¿Qué es la competencia de Sonora? Felicitar a estos niños, felicitar a sus maestros, a las escuelas a las que participan y al sistema educativo en general en nuestro estado que ha podido irse consolidando a lo largo del tiempo, que es un sistema educativo con un alto reconocimiento a nivel nacional.